Estudio que lo que hace es revisar percepciones y a veces hay diferencias entre la percepción y la realidad. Hay un porcentaje muy alto de votantes que piensa que el sistema de máquina de votación con captahuellas conectado permite saber cómo cada persona vota en el proceso. Y hay el temor de que tanto gobierno como Consejo Nacional Electoral conocen cómo ha votado cada elector. Eso yo creo que es una percepción tremendamente peligrosa, primero porque puede motivar la extensión entre algunos votantes o puede condicionar la forma en que se está ejerciendo el voto. En el caso de la lámina que tenemos en pantalla, se observa la pregunta que ustedes hicieron, si usted la puede leer de este lado, porque yo no puedo hacerlo. Ok, nosotros ahí, ¿eso se refiere a la comparación entre elecciones de octubre y abril? Sí, en las elecciones de abril del año 2013 hay un 47%, en las del año 2012, 20%. Entonces, ¿allí básicamente qué hemos encontrado? Ahí aproximadamente la mitad de los electores dicen haber sentido temor de votar por el candidato de su preferencia. Cuando le preguntamos a esa mitad en qué momento sintieron más temor entre las elecciones de octubre y abril, entonces los porcentajes que nosotros tenemos son los que se ven en pantalla, donde vemos que se duplicó, inclusive subió un poco más, se multiplicó un poco más que por dos, pasó del 20 al 47, la gente que en abril considera que sintió más presión para votar por un candidato específico. Entonces yo creo que estas son las cosas que de alguna manera debilitan la credibilidad en el proceso electoral. ¿Cómo fortalecerla? Exacto. Ahí viene justamente nuestra propuesta. La Universidad Católica Andrés Bello hace este estudio no para criticar al Consejo Nacional Electoral, no para criticar las condiciones electorales, sino justamente para tratar de buscar soluciones. Y justamente por esta razón nosotros hemos convocado a este Congreso sobre Buenas Prácticas Electorales que se va a realizar el 4 y 5 de noviembre en la sede de Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estamos trayendo invitados internacionales y donde queremos reunir a todos los expertos nacionales. Y quien debe ser principal protagonista de ese Congreso, de ese encuentro, es el Consejo Nacional Electoral, porque ellos al final terminan siendo los beneficiarios de todas las personas que allí se van a reunir a poner sobre la mesa lo mejor de su experiencia. ¿Y para qué queremos hacer esto, Aymara? Porque queremos fortalecer las condiciones electorales, queremos fortalecer la credibilidad en el Consejo Nacional Electoral y queremos inclusive desmontar mitos como el del secreto del voto, donde mucha gente de manera errónea sigue pensando que el secreto del voto no existe. Y creo que esto puede servir para que trabajemos en todo esto. Profesor, regala, hay respuestas concretas y breves para... Ok.